¿Qué tal gente de YouTube? Aquí les habla Axel Con la reacción de el segundo trailer de Sonic 3 Así es gente, no me la creo Tan rápido ya tenemos el segundo trailer Dios, la película ya sale La película sale como en dos semanas creo En tres semanas ya se llama Estoy emocionado Pero bueno, estoy en la universidad Estoy grabando esto, me aleje lo más posible Y estoy grabando esto así pero rápido Porque no voy a poder hacerlo en casa Entonces dije pues déjame lo hago aquí Lo hago rápido Y ahorita este Ahorita llegando a casa lo edito y lo subo Así que bueno, esto está grabado en la universidad Esto no lo tenía nada previsto Pero bueno, salió el trailer, lo vamos a ver aquí Así que nada, vamos a darle ¿Listos? A darle No, hermano Konichiwa No mames La madre Llegó la hora, Shadow Al fin El de mi venganza Lo que sirve a un plan malévolo Si uno no puede conspirar con la familia Ahora son dos El doble de villanos, el doble de diversión Tus últimas palabras Que linda canica mágica Uy, que miedo Valiendo madre La soniquilla La soniquilla No mames Tom, Maddy Necesitamos su ayuda en una Knuckles, te molesto Oh, perdón Oh, pues Tom, Maddy Necesitamos su ayuda en una misión súper peligrosa Le entramos De una, ¿no? Nacimos listos Oh Oh, en el ejército Todos en Gon No mames Vayamos al cielo Tenemos Que hacer algo sucio Con el Oh, la madre Podemos dominar a la humanidad No Cuando terminemos No quedará nada que dominar No, amigo No Se vio en la luna La vida consiste en tomar decisiones Si sigues a tu corazón Tomarás la decisión correcta en el momento ¡Se puede ver! ¡Quieres una pistola! Mientras más hablas Más fuerte quiero golpearte ¡Esto se acaba ahora! ¡Qué buena voz de Rami! Nuestro destino nos espera Tenías razón en una cosa Esto se acaba ahora ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Amigo! ¡Qué acabo de ver! ¡No, no! ¡Qué gol! ¡Hermano! ¡No, no, no! ¡Ay! Ya lo dije Lo dije en la primera reacción Esta va a ser la pinche película del año Yo lo dije Yo lo mantengo Y yo lo sostengo Esta va a ser la mejor película del año Esta película se va a llevar un puto Oscar La voy a cantar Se va a llevar un puto Oscar Si no Quedo como cara de payaso Pero bueno Vamos a hacer rápido un análisis Tengo que verla ahora Ok Me queda todavía Tiempito Vamos a hacer un análisis rápido Para ver Ok Entonces tenemos al Team Sonic Nuevamente Aquí lo vemos Vemos otra vez a Luisito Bueno Vamos a subirle La velocidad Para que agarre mejor Bueno Si me agarran los datos Si no Pues bueno Va el lío madre Dale Lo acabo de ver Ahí está Tenemos a los Chao Bueno El solito se está pausando Tenemos a los Chao Hermano Que jodido Y luego referencia a Pokémon No mames Amigo Que pedo Bueno Voy a ver si Sabes que Mejor así lo dejo Como estaba Ya está Tenemos aquí Bueno Vamos a hacerle así Pues tenemos a los Chao Luego referencia a Detective Pikachu Que no mames Que pedo Luego tenemos aquí Pues a los dos Robotniks Que pues atraparon a los Onix Y luego O sea Todo eso parece que va a pasar No sé por qué siento Todo eso puede pasar En el primer acto Pero pues Quién sabe la verdad Entonces Tenemos luego a Tiss Que tiene sus Mamaditas Mira Sus pinches Cuetitos Luego Knuckles Acaba Cagando Y luego Pues Eggman Con Shadow Y su abuelo Y todo Y no Hermano Mira esto Mira los putos Trajes Weón Que bien se ve Dios Santo de mi perro Vida Esto va a ser un peliculón No Hermano Dios No 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 Que peliculón Que peliculón va a ser esto Luego Shadow Luego con María Y todo No Bueno Creo que el análisis No lo voy a poder hacer Porque ya simplemente Me estoy quedando sin tiempo Entonces Vamos a No sé si lo puedo No 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 Dios mío Dios santo de mi vida En serio Le iba a hacer un análisis Más a profundo Pero pues es que No tengo tiempo La verdad Pero Y tampoco tengo palabras Porque Dios santo Que bueno se ve Que buena se va a ver En serio Pero bueno Gente Gracias por esta reacción Muy pero muy rápida Muy improvisada Pero nada Nos estaremos viendo Muy pronto Con El siguiente video De que será No lo sé Pero bueno Nos veremos pronto Sin nada más que decir Yo soy Axel Y Me despido Nos vemos pronto Adiós